Compañero en Barcelona, Eric Encinas, ¿cómo estás? Buenas noches. Eric, ¿qué tal estás? No sé si me escuchas. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. Un placer, como siempre, estar contigo y con tus espectadores. Oye, un placer. Me voy a... pues luego me dicen no sé qué de la ventana. Es que es verdad que a veces no me fijo, además si miro la cámara no puedo mirar al monitor. Esto es en clave interna, ustedes no se preocupen. Bueno, ¿qué te iba a decir, Eric? Cuéntales en Román Paladino en un minuto a nuestros espectadores que a lo mejor no sigan el trazo fino diario de la actualidad política que tiene que ver con la comunidad catalana, aunque lógicamente esa actualidad que nos afecta a todos, sobre todo por el agravio comparativo que supone que una señora, por muy presidenta o expresidenta que haya sido del Parlamento de Cataluña, es decir, de la Cámara Legislativa Regional o Autonómica de Cataluña, como prefieran, que está condenada en firme, que tiene una condena en firme por corrupción, por trocear contratos, en fin, se lo hemos contado ustedes 15 o 20 veces, pues siga chuleando la justicia y siga negándose a abandonar el escaño. Y no está claro todavía si sigue siendo presidenta en funciones o expresidenta o presidenta pero poquito porque la vicepresidenta tuvo que ocupar su... Es un lío de tres pares de narices. Háganla ustedes y ya verán qué pronto tienen encima. Hacienda, a la justicia y al sur Sunkorda. Eric. Sí, realmente es surrealista todo lo que ocurre en Cataluña, lo que ocurre con esta corrupta, porque lo vamos a decir, tiene una sentencia ya en firme, bueno, casi en firme, que es condenatoria de cuatro años y medio de prisión y 13 donde no puede, desde donde está inhabilitada. Pues ahora con la Junta, ha sido la Junta Electoral la que ha retirado su escaño, pero ella se niega a abandonar ese escaño que ya no le pertenece porque se dan todas las características para que ya no siga. Es más, mantiene la escolta, una escolta fuerte a su alrededor que la acompaña a todos lados. Es decir, que se niega a ceder su puesto pese a una condena. Ya digo que el Parlamento de momento se negaba a quitarle el escaño porque esperaban una firmeza total, pero la condena está ahí por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y además esto llega cuando también la Comisión Europea ha hecho un alerta, por ejemplo, de que se ha propuesto a los Estados miembros de que se castigue más la malversación por la que fueron condenados los golpistas catalanes. Es decir, que realmente es todo un experimento a nivel judicial lo que está ocurriendo en Cataluña y que tenga que ser la Junta Electoral al final la que ponga orden a este tema, ¿no? A este tema que... No, perdón, Améric, no, te decía, habíamos comentado ya en el bloque anterior el asunto de la Comisión Europea, pero te me has adelantado porque te iba a preguntar por la escolta. ¿La escolta de quién depende, no? Parapraseando al compadero de Radio Nacional, o mejor dicho, la respuesta que le dio Pedro Sánchez al compadero de Radio Nacional, la Fiscalía de quién depende, la escolta de esta paisana de quién depende, de la Consejería de Interior o de Gobernación. No sé cómo se llama en Cataluña. Pues eso, y por qué tenemos, es decir, todos, por tanto, que seguirle pagando a una paisana, vuelvo a repetir, porque es que si no me va a traicionar la cabeza y la voy a liar, a una paisana, por qué tenemos que... que ha delinquido, porque tiene sentencia firme, por tanto, es una condenada, condenada expresidenta, condenada entre comillas, no, condenada por la justicia, por qué tenemos que seguir pagándole la escolta. Algo tendrá que ver el señor Aragonés, aunque luego creo que esto está teniendo unas derivadas que del Ebro para abajo a lo mejor se nos escapan o nos dan un poco igual, pero que son relevantes para la política catalana porque tienen una bronca ahora mismo monumental entre Esquerra y Junts. Esta señora, por si alguien se me ha perdido otra vez, es de Junts, de tres pares de narices, porque estamos a 23 días y a 24 días de unas elecciones en Cataluña municipales muy importantes. Efectivamente, bueno, como bien has dicho, la seguridad de esta señora, que la mantiene todavía a día de hoy, pese a estar condenada, depende de la consellería de interior, son mozos de escuadra, agentes del cuerpo de los mozos de escuadra y, por lo tanto, van armados. No es seguridad privada, como bien has dicho. Y bueno, esto ocurre, esta retirada del escaño ocurre en un panorama, como también ves apuntado, en un panorama electoral de precampaña, que evidentemente Laura Bosch-Ras quiere usar a nivel de víctima, ¿no? Quiere pese a estar condenada, quiere ser la víctima de que le quitan el escaño, ¿no? Y utilizar eso para esa guerra que tienen con Esquerra, ¿no? Para quitarle votos e intentar que tenga un mejor resultado de Junts en Cataluña. Está claro. Erick Encinas, te agradezco muchísimo, como siempre, que nos hayas dedicado eso, se le ha escapado ahí, se nos ha escapado el móvil. Te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos. Cuídate mucho y te envío un abrazo, Erick. Un abrazo y a la mesa.